Hola chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Bueno, como pueden ver, hoy día les traigo un vídeo que me habían pedido muchísimo y como pueden verlo por el título, hoy día les voy a estar hablando sobre mis finanzas, cómo las manejo, cómo hago para obtener ingresos, cómo hago para ahorrar. Antes de empezar, les quería dar un poco de contexto para que sepan más o menos cómo manejo mis finanzas. Para empezar, soy estudiante, tengo 17 años y vivo sola, por lo cual todo lo que tengo que comprar y pagar lo hago solo para una persona. Y también vivo en Francia y les digo todo esto porque este país puede ser bastante caro comparado con otros países en Latinoamérica y que comparar a Francia con otro país fuera de la Unión Europea puede ser bastante complicado por el tema de los precios. Pero bueno, para este vídeo, para organizarlo, lo que voy a hacer es dividirlo en tres partes. En la primera parte voy a hablar sobre la vista amplia de las finanzas. En la segunda parte les voy a mostrar cómo creo un presupuesto realista para cada mes. Y en la tercera y última parte les hablaré sobre cómo ahorro y sobre cómo puedo crear metas financieras que alcanzar. Obviamente, les quiero recordar que yo no soy una experta en lo que tenga de finanzas, que tengo muchas cosas en las cuales mejorar. Pero bueno, dicho esto, ahora sí empecemos con el vídeo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para empezar, les quiero hablar sobre la vista amplia de las finanzas que todos tenemos que tener en cuenta antes de empezar a organizar nuestra vida financiera. Con eso me refiero simplemente a ver cómo están nuestras finanzas, es decir, el estado actual de todos nuestros ingresos, de todos nuestros gastos y sobre todo de nuestros ahorros. Para empezar, lo que te recomiendo hacer para organizar esta vista amplia de tus finanzas es descargar mi plantilla que pueden ver ahora mismo, que es la que yo uso cada cuando veo que hay un cambio bastante grande en mis finanzas y por ende necesito hacer de nuevo esta vista amplia. Se las dejo, por supuesto, en la descripción para que la puedan descargar. Pero bueno, empecemos ahora con los ingresos. Cuando estés creando tu vista amplia, lo que tienes que tener en cuenta son todos tus ingresos, es decir, todas tus fuentes de ingresos, cada cuando te pagan, es decir, si hay una fecha específica o si generalmente puede variar de mes a mes. Y por supuesto, el monto total de dinero que estás ganando cada mes. Personalmente yo tengo la gran suerte, pero más bien el gran privilegio de poder ser totalmente independiente financieramente gracias a que me sustento todos mis gastos, gracias a lo que gano por YouTube. Y por mes tengo dos fuentes principales de ingresos que serían AdSense, que es básicamente las publicidades que ven ustedes al principio de cada video o a veces durante el video. Y la segunda serían los amables patrocinadores de algunos videos, que ellos me pagan una cierta cantidad de dinero para hablar sobre su producto. Obviamente cuando yo elijo una colaboración, cuando acepto trabajar con una marca, es por supuesto ser un producto que yo uso, que he probado y que realmente me gustan. Nunca voy a aceptar de trabajar con una marca que no me guste. También algo que tener en cuenta son los ingresos extras que puedes tener cada mes, ya sean por ejemplo ayudas del gobierno, que acá en Francia hay muchísimas, o si no, un método del cual les quería hablar para obtener ingresos extras, que de hecho es el amable patrocinador de este video, es Honeygain. Y me hace muy feliz de trabajar con ellos, pero ahora mismo les explicaré cómo funciona. Honeygain es básicamente una aplicación que te permite ganar dinero extra compartiendo tu conexión a internet desde tus dispositivos. Es una aplicación totalmente gratis y sin recopilación de datos, lo que es muy importante, lo que significa que es 100% segura. En vez de recopilar datos personales, lo que hace Honeygain es simplemente encontrar y recopilar bits de información en internet, como cosas tan simples como los mejores precios para una prenda de ropa. Ahora, por supuesto, el dinero que vas a ganar gracias a Honeygain no te permitirá cubrir todos tus gastos, pero millones de usuarios de Honeygain utilizan la aplicación para cubrir suscripciones mensuales como Netflix o Spotify. Básicamente te permite ganar un poco de dinero extra cada mes con tan solo descargar la aplicación, ya que no tienes que hacer prácticamente nada. Y cuando tienes más de 20 dólares, puedes retirar ese dinero vía PayPal o una transferencia. Entonces, si les interesaría ganar un poco de dinero extra cada mes, les dejo por supuesto el link en la descripción. Y si quieren obtener 5 dólares gratis, pueden utilizar mi código ISADORA. Pero bueno, ahora sí, sigamos con el video. Ahora que tenemos claros exactamente cuáles son nuestros ingresos, toca por supuesto ir a ver nuestros gastos mensuales. Acá lo que vas a hacer es simplemente anotar todo lo que tienes que pagar obligatoriamente por mes. Es decir, las facturas y las cuentas, lo que tienes que gastar por mes en comida, lo que te dejas para entretenimiento, todo ese tipo de cosas. Y después lo que vas a hacer es evaluar la cantidad de dinero que estás gastando mensualmente. Para esto existen varios métodos. El que yo uso, por ejemplo, es simplemente el método de la aplicación de mi banco, del cual puedo ver con detalles en qué gasté el dinero, la fecha, el monto, todo ese tipo de cosas. Pero si prefieres hacerlo a mano, lo puedes hacer con tus facturas. El punto es que evalúes cuánto dinero estás gastando. Y esto está directamente relacionado con el tercer punto de los ahorros. Si realmente quieres ahorrar de manera seria, lo que tienes que hacer obligatoriamente es tener un seguimiento estricto de tus gastos para evitar hacer los menos gastos posibles que son innecesarios. Obviamente de vez en cuando te puedes comprar ropa, puedes salir con amigos, pero para ello puedes crear un presupuesto totalmente diferente. Y lo que queremos hacer acá es simplemente evitar hacer esos gastos que no habíamos planeados y que simplemente son innecesarios. Y bueno, como les dije, para mantener un seguimiento de nuestros gastos existen muchísimos métodos. Lo que yo prefiero hacer es utilizar Notion, pero si tú prefieres lo puedes hacer en tu bullet journal o puedes utilizar hojas como las de Excel que están en línea. Ahora simplemente te toca a ti elegir el método que mejor te funcione y el que te guste más. Ahora mismo les daré mis consejos sobre cómo crear un presupuesto realista. Para crear un presupuesto realista, lo que sí tienes que hacer es basarte en tu vista amplia en la evaluación de tus gastos e ingresos que acabas de hacer. Para empezar, les quería contar que existen muchas reglas para gastos mensuales y para simplemente controlarlos, como por ejemplo la regla de los 50, 30 y 20%. Básicamente lo que dice esta regla es que el 50% de tus ingresos mensuales son para gastos que son completamente necesarios, que no puedes no pagar, como las cuentas, la riendo, la comida. El 30% de gastos van a ser para caprichos, entretenimiento, salidas con amigos. Y el 20% de tus ingresos serán para ahorros. Personalmente yo no uso esta regla ya que mis ingresos me permiten adaptarla. Entonces lo que sí hago es por supuesto dedicar un gran porcentaje de lo que gano a lo que sea gastos necesarios como la rienda, la comida y todo eso. Pero sí gasto menos del 30% en el detenimiento e intento ahorrar cada mes más del 20% de mis ingresos. Entonces lo que te quiero decir acá es que simplemente tomes esa regla como referencia, pero que la adaptes a tu situación financiera. En cuanto a crear un presupuesto realista, yo personalmente utilizo dos tableros en Notion. Tengo un tablero gigante que pueden ver ahora mismo, en el cual pongo todo lo que tengo que gastar con todos los presupuestos que tengo para simplemente gastar mi dinero. Como pueden ver, tengo todos mis gastos necesarios, como el arriendo, las facturas, la comida. Pero también tengo presupuestos para el entretenimiento. Y obviamente al lado tengo la fecha en la cual tengo que pagar cada cosa para simplemente saber cuándo se va a ir ese dinero de mi banco. Entonces tengo este gran tablero mensual para tener una visa muy amplia de todo lo que tengo que pagar ese mes. Pero también, como pueden verlo, tengo pequeños tableros que están divididos por semana. Si un mes tiene cuatro semanas, van a haber cuatro tableros, es decir, uno por semana, para tener una vista mucho más reducida y saber exactamente lo que tengo que pagar cada día de la semana. Y así poder tener un seguimiento mucho más preciso de mis ingresos, que es algo que les recomiendo hacer. Entonces lo que te recomiendo hacer y lo que yo hago es que a partir de tu vista amplia de tu evaluación de tus gastos e ingresos, crees un presupuesto viable que tú puedas cumplir por mes, por supuesto tiene que ser realista. Y ahora toca la parte, yo creo que a muchos de ustedes les interesa, que es sobre cómo ahorrar y el método que yo utilizo para ahorrar mensualmente. Para empezar, ahora que tienes tu vista amplia de tus finanzas y que tienes tu presupuesto realista, ver cuánto puedes ahorrar por mes te dará mucho más fácil, porque simplemente tienes que tomar lo que ganas por mes, lo que gastas por mes, sustraerlo y ver el total que te queda. Por supuesto, lo que te recomiendo hacer es dejarte un margen de error, es decir, una cierta cantidad de dinero que dejes ahí en tu cuenta bancaria de emergencia por si tienes gastos que son imprevistos. Pero ahora que sabes más o menos el monto que puedes ahorrar, lo que yo hago y lo que te recomiendo hacer es tener metas financieras y por supuesto un plan financiero. Lo único que tienes que hacer es empezar por definir cuáles son tus proyectos para los cuales te gustaría ahorrar una cierta cantidad de dinero. Y para cada proyecto vas a abrir un documento. Y acá te voy a dar el ejemplo de uno de mis proyectos, que sería pagarme mi licencia para poder manejar aviones, que sería el PPL. Básicamente significa Private Pilot License. Bueno, el punto de todo esto es que en la hoja vas a poner arriba el título de tu proyecto y después abajo vas a poner el monto necesario que tienes que ahorrar. En mi caso, el PPL en Francia puede ser bastante caro, cuesta alrededor de 8000 euros, lo que es una cantidad enorme de dinero. Y después justo abajo lo que vas a poner es justamente la fecha en la cual te gustaría alcanzar ese monto financiero. Y por ejemplo, digamos que yo quiero alcanzar esa meta en dos años. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente dividir el monto 8000 euros por dos, lo que sería 4000 euros al año, lo que equivale a aproximadamente 334 euros al mes, como lo pueden ver acá. Ahora, como les dije, yo prefiero organizarme de manera semanal, entonces vamos a dividir el monto total por el número de semanas, es decir, 104 semanas, porque es lo que hay en dos años. Lo que nos da un total de 77 euros por semana a ahorrar para alcanzar esa meta de 8000 euros en dos años. Y así de simple es ahorrar una vez que sabes tus capacidades de ahorro. Ahora, algo que es realmente muy importante que tienes que considerar es que para alcanzar una cierta estabilidad financiera, lo que sí recomiendo hacer y lo que yo tengo, por ejemplo, es una cuenta para emergencia. Es decir, una cuenta de ahorros en la cual tienes una cierta cantidad de dinero que no vas a tocar porque es solo para emergencias. Lo que generalmente recomiendan hacer es poner ahí el equivalente de 3 meses de gastos mensuales. Por ejemplo, si volvemos a nuestro presupuesto imaginario de 1000 euros, en esa cuenta de ahorro tendremos que tener 3000 euros. Entonces, antes de empezar con tus metas financieras, a menos que sean demasiado urgentes, te recomiendo empezar a crear esta cuenta de emergencia porque es muy importante tenerla por si pasa algo porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Y la última cosa que les quería decir en cuanto a los ahorros es que cuando vas a poner tu dinero en una cuenta bancaria, una cuenta de ahorros, tienes que averiguar sobre los diferentes tipos de cuentas que hay. Esto es muy importante ya que cada cuenta de ahorro tiene, por ejemplo, una tasa de intereses diferente. Mientras la tasa de intereses es más alta, mejor será ya que más dinero vas a ganar. Si les doy el ejemplo de acá, en Francia, las dos cuentas de ahorros más típicas es la del Libre Jeune, que esta es solo para jóvenes de 12 a 25 años, ya que la tasa de interés es muy interesante. Y la otra, la segunda, que es la que prácticamente todos los franceses tienen, es el Libre A. La tasa de intereses es bastante baja, pero sí tiene una capacidad máxima, es decir, un monto máximo que puedes poner de 23.000 euros, pero que es realmente bastante alto y te permite poner una gran cantidad de dinero en esa cuenta. Entonces sí, básicamente averigüen sobre los diferentes tipos de cuentas de ahorros que tienen en su banco o en su país para poder ahorrar de la manera más inteligente posible. Algo que también les quería aclarar, porque sé que me lo van a preguntar en los comentarios, es sobre las inversiones y si yo invierto mi dinero. Y la respuesta es por el momento no, ya que recién estoy entrando en todo este mundo de los ahorros y justamente de las inversiones, así que aún estoy aprendiendo. Me quiero dar un tiempo para realmente aprender cómo funciona todo el sistema para no hacer ninguna estupidez con mi dinero. Entonces, por el momento no estoy invirtiendo dinero, pero muy pronto empezaré a hacerlo. Pero bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya sido útil o que ahora conozcan un poco mejor sobre cómo yo manejo mis finanzas como un estudiante en Francia. Por supuesto, no olviden de tomar en cuenta todos los parámetros que cambian de cada persona a cada persona. Todos tenemos situaciones financieras diferentes. Yo tengo la suerte y el privilegio de poder vivir de manera cómoda acá en Francia. Entonces, los quiero muchísimo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!